Lunes es Y puedo besarte y puedo abrazarte La noche del sábado puedo pasearte y puedo besarte Mi amor Lunes día se comienza a trabajar mi amor Martes día te comienzo ya a esperar, ya lo ves El miércoles un besito te daré solamente por teléfono Y el jueves es igual, viernes también Más la noche del sábado puedo pasearte y puedo besarte Y puedo abrazarte la noche del sábado puedo pasearte Y puedo besarte mi amor Más la noche del sábado puedo pasearte y puedo besarte Y puedo abrazarte la noche del sábado puedo pasearte Y puedo besarte mi amor